Estamos muy contentos y agradecidos a todas las personas que han hecho muy hermosa y linda esta fiesta. Porque sin ustedes, sin los artesanos, sin los agricultores, sin los emprendedores, esto no se podría realizar. Y esto quiero agradecer el esfuerzo enorme que han hecho los intendentes, vecinos, empresarios, comerciantes que han ayudado para que este evento hoy para nosotros sea un éxito. Agradecer a las reinas que hoy están presentes de distintos lugares de la provincia. Al equipo de trabajo que hoy ha hecho un esfuerzo enorme para lograr esto. A los compañeros de trabajo como Arturo que estuvo desde un principio trabajando. A Donate y Lange, que gracias a esa majestuosa vegetación de las Pachos, logramos que hoy esto sea una fiesta provincial. Al señor Arturo Lange, un agradecimiento enorme que nos ha cedido las dos hectáreas para que ahí podamos hacer la fiesta provincial. Ese es el primer paso que para nosotros va a ser a futuro una fiesta mucho más grande que hoy y que va a quedar en el recuerdo de todos. Así que bienvenidos a este pueblito chiquito, pero de corazón grande y de mucha gente generosa que le van a recibir con los brazos abiertos para que esta fiesta sea de la mejor manera posible. Creo que para cada uno de nosotros esta posibilidad de volver a encontrarnos, de volver a reunirnos, tiene un valor muchísimo más alto después de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos meses. Poder hoy estar acá juntos, poder estar acá festejando, claramente habla de la forma en que los misioneros nos hemos cuidado durante todo este tiempo, habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros ha tenido durante este tiempo y habla también de que hoy estamos mirando el futuro con muchísima esperanza y pudiendo ya volver a esta hermosa costumbre de encontrarnos, de abrazarnos y de compartir momentos maravillosos como este. Para el gobierno de la provincia, para la Cámara de Diputados de la provincia, las fiestas populares son eventos de máxima importancia. No solamente por la importancia que tienen para la gente de cada una de nuestras localidades, que las toma como propias, que le dedica muchísimo trabajo, sino también porque generan posibilidades de que nuestros artesanos, la gente que trabaja con emprendimientos gastronómicos, puedan trabajar, puedan generar ingresos. Y también cada una de estas fiestas se va convirtiendo en un atractivo turístico. Así que simplemente contarles y afirmar que esa voluntad se va a sostener y va a seguir el acompañamiento que desde el gobierno de la provincia de Misiones, las fiestas populares, en este caso la fiesta provincial del Tapacho, va a seguir teniendo para poder, como lo decía el Intendente, como lo sueña cada uno de ustedes, el E. Leóni, seguir creciendo, seguir desarrollándose, seguir afianzándose dentro de la amplia gama de ofertas y de propuestas maravillosas que tiene la provincia de Misiones para quienes nos visitan y para nosotros los misioneros que sabemos disfrutar estos lugares de encuentro, estos lugares de diversión y estos lugares donde podemos estar juntos. ¡Gracias!